Hola Mario Mactaz Momentos aquí para Ecomedios, por cierto y desde luego este bien llamado Hijo del Viento, Hussein Bolt, el corredor, el velocista de 100 y 200 metros, imbatible, imbatible hasta ahora, donde todo crepúsculo llega, es un ser prodigioso, casi con una naturalidad enorme, vence en todas las pruebas de velocidad a la carrera, como nadie, o como muy pocos en todo caso, ha conseguido lograr. Es interesante la historia porque Hussein Bolt, que es de Jamaica, se integraron genéticamente al correr rápido como esclavos de las plantaciones, detrás de los perros que eran perseguidos para formar comunidades libres, que se llamaban de distintas maneras, por ejemplo, en Brasil, los esclavos que huían y se refugiaban en pequeños pueblos escondidos se llamaban quilombos, y ahí viene la palabra. En Colombia, palenques, y así. Y esa velocidad de huida les dio, genéticamente, a atletos de Jamaica, esa velocidad. Una novedad alrededor del prodigioso Hussein Bolt, ya se han comprado, obviamente, los mejores botines que existen. se convertirá en jugador de fútbol. Cosmónimo 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 Gracias.